Orilla derecha, pierna izquierda, se mueve Martins, se mueve el Goyo, el centro, el primer palo y también, ¡GOL! 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 Serrano, Goyo, estamos de acuerdo en que fue Goyo, el centro a media altura, el primer palo, un desvío en el ataque de Germán Fernández y creo que Martins, la pelota pasó por el medio de ellos, y de algún hombre de Guichón y para mi gusto, casi que accidentalmente creo, Goyo fue el que desvió la pelota, pero mínimamente, en definitiva fue él el último en tocarla, le pido alguna confirmación a Ezequiel o a Diego, a mí me quedó la sensación de que fue Gregorio, Almeida a los 21, Lava gana, Lava 1, ¡Guichón 0! ¡Gol en contra! Ahora dio el juez principal del partido número 4 de la selección de Guichón, el jugador Álvaro Techera, 1 a 0, gana Lava. Bueno, a mí me dice, gracias Ezequiel, Techera entonces en contra, bueno, el relato de gol de regalo a Goyo, a mí me dio la impresión de que había llegado a desviarla Gregorio, que estaba allí, la pelota entró, así como sin ganas, cruzó la raya, vale, van 21, gana Lava, van 22 ahora. Te iba a decir, primero qué buen centro de la derecha fue Jona, ¿no? Que ejecutó el tiro de esquina de la derecha. Era Alberto Martínez, gracias Alberto Messi, casi al gol olímpico. Te iba a decir, claro, exactamente, te iba a decir, para mí era en contra el gol, no sé quién fue, me sorprendió mucho la mala reacción de Pelayo también, que quedó como estático y cuando le iban a empujar por atrás ya había entrado esa pelota con en contra de Techera. Perfecto, hay gente, amigos, Giancarlo, viéndolo por televisión, que me dice que se lo han dado también por ahí a Martins, pero que la televisión en definitiva confirma que fue Techera en contra, el gol, bueno, el regalo para Goyo, le mandamos la grabación después, el día que se relató un gol que no hizo, ganaba 1-0 lo importante. La tele se lo había dado Martins, este cuenta como uno de los dos. Hay un hombre de Guichón y un hombre de La Valleja, caídos ahora, cerca del área de La Valleja, no alcanzo a distinguir quién es el hombre serrano, no sé si Ezequiel podrá desde aquel sector, entra la sanidad de La Valleja y entra también la de Guichón. Si no veo mal, Renato Medina. Creo que Núñez, me parece que es el de ellos, por lo rubiecito que se le ve desde acá, 23 minutos 40, el partido detenido, finalmente no pasaron muchos minutos hasta que llegó el gol de La Valleja que se veía venir. Bueno, era muy importante teniendo en cuenta el contexto del partido, donde La Valleja era más, había insistido en algo, las limitaciones técnicas que tiene, los cuatro atrás, llaman la atención, bueno, ya termina siendo un buen en contra en un corno cerrado. Realmente esperaba otra cosa de mitad de cancha para atrás de Guichón. Me había imaginado que un equipo que había llegado a esta instancia, debía tener mucho más solidez defensiva. Me da la sensación de que cuando los apretan, no es tal. 44, 40. Pelota del gato a la izquierda, sale el Goyo, el Goyo, la tira arriba, lo cuento para los que nos escuchan en todos los barrios del país. La pelota para Germán Fernández, Germán Fernández para Martín, tiró el medio, gol en contra. ¡Gol! Pacheco en contra. Valentín, papá. ¡Gol! ¡Gol! Que la valleja a los 31 minutos, casi 32. Ataque incontenible otra vez de un equipo ofensivo a más no poder esta noche, presionando permanentemente a los guichonenses, aspirando a sacar en goles. Una ventaja importante que le deje el pase a la final, servidito en bandeja. El Lava sigue haciendo goles en el primer tiempo, encontró dos. Ahora fue Valentín Martins, en el primero en córner, en el que presionó en el primer palo. Obligó a que marcaran mal y la metiera en contra Techera. Ahora desbordó, escapó solo por la izquierda. La tocó al medio y desesperado Pacheco la quiso sacar al córner, pero la metió en su arco. Van a cumplirse 33 y el marcador dice la valleja a vos. ¡Gol! Ahora el espor, no escuche fútbol, disfrútelo. Cuenta como el segundo, Valentín o no. Se fue el vale, la metió al medio, una pelota que buscaba más a Germán que el arco. Y Pacheco la debió, son limitados técnicamente, se lo dije desde el principio, son dos los goles en contra, ya 2 a 0 en 33. Está linda la semi. Cae allá Bergar en la presión contra dos rivales. Se queda agarrando la pierna derecha, dolorido Bergar y sale el chón, lo buscan a Branca, 27 con 27, segundo tiempo. El Lava gana 2 a 0 por dos goles en contra de Techera y Pacheco. Ambos en el primer tiempo. Ya la recuperó el Lava, ya la tiene Renato, Titi, Medina. La tiró para Germán, ahí va Germán. Ahí está parándola, esperando a ver cómo se mueve el marcador. Le amacó al cuerpo, la puso cortada para Marcelo Gol, Marcelo Gol. ¡Gol de Martins! Después del rebote, ¡Gol de Martins! ¡Llegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Valleja para ponerse como lo merecía! 3 a 0 y para sentir que la clasificación a la final está acá. Que se toca con las manos, que se huele, que está ahí al alcance. Para que el público minuano se ponga de pie y cante que es del Lava y haga sonar las palmas. ¡Sacre caliente! ¡En corazón latiendo fuerte! Las emociones del fútbol por fin, regalándonos una noche divina. Y por fin llegó el gol de Martins. Enorme Germán por la derecha. El pase en cortada para Marcelo. Él toca hacia el área chica, un desvío. Y con la cañita de pescar, como lo pedía y lo deseaba Diego Ramos y todo el pueblo futbolero. Apareció Martins y llegó el primero suyo. La base acá 3. Y chon 0. ¡Oran es por! No escuche fútbol. ¡Disfrútelo! Había que confiar en el Arachán. Iba a ser su noche. Fue partícipe directo de los dos goles en contra. Y ahora, aprovechando un muy buen pase de Germán Fernández, que esta vez sí generoso se dio notable para Marcelo Martínez, que tiró abajo. El rebote lo benefició a Valentín, que estaba donde tienen que estar los goleadores. La Valleja 3. Guichón 0. Guichón está herido de muerte si termina así el partido al borde de la final en Lava. Aplausos para Brian Vergara. ¿Por qué lo aplaude así la gente a Brian Vergara, señor? Gracias.